El municipio de Cortazar, Guanajuato, se ubica prácticamente en el corazón del estado de Guanajuato, a un costado del corredor industrial del Bajío, y su historia se remonta a por lo menos 300 años de antigüedad, ya que su fundación ocurrió un 5 de mayo del año de 1721. Sin embargo, no siempre se llamó Cortazar. Hasta hace 200 años, el municipio mantuvo el nombre de San José de los Amoles, nombre que provenía del vocablo náhuatl, amoli, que hacía referencia a una planta jabonosa que existía en la zona y que hoy se ha extinguido. El cronista vitalicio de la ciudad, Jorge Vera Espitia, nos platicó esta interesante historia. Dentro de su historia de Cortazar, pues creo que a Cortazar le han venido bien los años en cada siglo, la entrada de la segunda década. Mira, en 1721 se fundó. Después, en 1821, 100 años más adelante, aquí el general o el coronel en ese tiempo, Luis Cortazar y Rábago, que pertenecía al regimiento aquí de Zelaya y que se adhirió al ejército trigarante. Es el primer lugar aquí donde él viene a dar la proclama de la consumación de la independencia. Por eso llevamos ese nombre de Cortazar, porque aquí ese coronel se atrevió, mandado por Iturbide, un 16 de marzo de 1821, a declarar la independencia, la consumación ya de la independencia. Precisamente el año pasado, que se cumplieron los 200 años de la consumación de la independencia, tenemos nosotros la primera estatua que encuentras al entrar de Zelaya, aquí donde tenemos el Centro Cultural, ahí la tienes a Luis Cortazar y Rábago. Y adentro del Centro Cultural está una réplica de la estatua de Hidalgo también. Tenemos quién inició y un personaje de los que concluyó la independencia, aquí los tenemos en Cortazar. Por eso, ya después, fíjate, en el siglo XIX, a mediados del siglo XIX, que fue en el año de 1857, cuando los liberales ganaron, se hace la nueva constitución liberal. Y ahora el Congreso del Estado, siendo gobernador Manuel Doblado, le quitan el nombre de San José de los Amoles, porque acuérdense que esa constitución era separar el clero del Estado. Entonces se quita el nombre de Santo, de San José, y dice, ¿qué personaje ha sido importante ahí en ese lugar? Ah, pues el coronel Luis Cortazar y Rábago, que no solamente él va a declarar la consumación de la independencia, sino que después de la independencia, aquí fue un gran gestor y un gobernante muy importante para Guanajuato. Y por esa razón, a partir de octubre de 1857, se le cambia a Villa de Cortazar. Desde entonces lleva el nombre de este presidente. Para el sistema de noticias de TV Libertad, con imágenes de Diego García, Héctor Almaguer.